SONIDO MONARCA SONIDO MONARCA SONIDO MONARCA ¡Vamos a dar inicio hoy en Arranjona, Puebla! Saludadnos a toda la banda que ya se está conectando en el WhatsApp. Bueno, pues nosotros así iniciamos hoy en Arranjona, Puebla. ¡Vamos a bailar con mis compadres, Grupo Los Aquellos! ¡Se llama Tequilita Mexicano! ¡Así iniciamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vamos! ¡Venga el sabor! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Ocrucimos en Araculapura! ¡Ocrucimos en Araculapura! La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos, eterno amor me juraba Y contemplando las olas, en mis brazos sollozaba Bueno, nosotros seguimos avanzando, ocrucimos en Araculapura Y ese tema va dedicado a todos los niños masterboys ¡Una cumbia con huepa! 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 Vimos al bastones, pocos fueron muy locos, ese tenis, Leo Uri, Ángel Cuco, Chucho y la Pequeña Monche. ¡Huepa! 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 Y dices... ¡Vamos a mirar! ¡Porque te apagas! ¡Huepa! 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 Y dices... ¡Saludos! ¡Para el Rubencito! Y dices... ¡Vamos a mirar! ¡Oy! ¡Oy! Todos los promesos de mi amor se irán contigo, no divorces. ¡Vamos a mirar! ¡Porque te apagas! Todos los promesos de mi amor se irán contigo, no divorces. ¡Huepa! 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 ¡Hue Llegamos, todos, todos, primos salvadores, pocos primilocos, ya están reportando, Mister Robos, y dicen, Bueno, nosotros seguimos avanzando, hoy sí, en Aracona Puebla. ¡Suscríbete al canal! 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 Una grusa Se machita Un castillo se derrumba Los primeros cerradores Se seguiremos hasta la tumba Y dice Vamos a hablar Ahí está Para el famoso Montes Siempre con el niño solidero Y dice Ahí está Para el sonido Ritmo latino Próximo 20 segundos Sonido ritmo latino Sonido fronca El niño solidero Y dice Así se llama Venga el sabor Dice Venga el sabor Para el bando Y todas las pinturas Económicas Un fantasma Sabroso 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 Vamos a bailar Sabroso Vamos a bailar Vamos a mozar Y dice Sabroso Sabroso Venga el sabor Y dice Echale cien Muchos dicen 1, 2 y 3, yo digo 3, 2, 1, como en niños solideros, ninguno, y dice, ya llegó el Chaparito Plus, y dice... En Minnesota, lo bailan bien, allá en Las Vegas, se rifan más, en San Francisco, gozando están, en el Gabacho, bailan perron. Y dice, ya llegó el Chaparito Plus, y dice... No te trajes, una banda, porque no lo pude hacer, pero te trajes, a toda mi banda, para que le abres a todos los hombres. Seguimos habladores, pocos promilocos, un señor perro. Bueno, nosotros seguimos lanzando... Otro, si, 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 si. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nosotros seguimos avanzando, hoy que sí, en la Ramona Pobla. Y vamos a bailar una cumbia, una cumbia con guapa. Y yo sé, vamos a bailar una cumbia, una cumbia con guapa. Y yo sé, vamos a bailar una cumbia. Y dice, huepa, 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 Niño Masebol, el famoso Topi, Tepa Closo y su pequeña princesita Anaí, que me corre niño en su video, huepa. Y dice, no somos del sur, tampoco del norte, es el enni, y el chaparro plus, desde San Pablo del Morte. Venga el sabor, vamos a ver a los dos, dice, dimos. Primos al botones, como el pruebo y loco, venga el sabor. Y dice, no te traje una manta, porque no la puedo hacer, pero te traje hasta mi banda, para que la rosa conoce. Todos los primos sin botones Sabrosos Hay un salto para el nanny Y el chaparrito plus Desde San Pablo y el toremote Huepa, niños masterboy El famoso tofi De Patrasco Y su pequeña princesita Anaí Siempre con el niño sonrero Indicente Vamos a ganar Hola familia Carrillo Sabrosos Indicente Sabrosos Indicente Vamos a ganar Baby, baby Para la famosa Monse Siempre Con el niño sonrero Con el rué Indicente Todos los Isrele Los niños rayos Santa María Santa María Indicente Vamos a ganar Sabrosos Una cumbia Con guapa Sabrosos Indicente Todos los Baby, baby Baby, baby Baby, baby Todos los Primo loco El famoso Enfi Y dicen Sabrosos Niños masterboy Todos los Niños masterboy El famoso Topi Del Patrasco Y su pequeña princesita Anaí Y dice Y dice Y dice Sabrosos Y dice Un canzable Sonidero Usen Y dice Por la poca Partilla Dicen Todos los Primos salvadores Pocos Morro y locos Siempre Tus secretos Un sello Pero No Vamos Fuera Sabrosos A una cumbia Con guapa Vamos Vamos A poner mejor Que Niños Vamos A poner mejor Que Niños Por la poca Y su De ellos De Tepa El famoso Porina Y su amor Roxy Y dice Ustedes Vantaduitas Vamos A poner Mejor Que Dese Vamos A poner Mejor De Tepa 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 Se va Se va Se va Se va Se va Se va En cabina El niño sonidero Bueno Ahí está Una cumbia Una cumbia Cumbia Tepa 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 Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Bueno, pues nosotros seguimos avanzando Hoy con sí, en la rancora pola Tú me enseñaste muy bien No sé qué Y vamos a hablar de un tema Un sitio total se llama Y se titula para ti, para ti chiquita Y vamos a bailar, se llama Y se titula para ti, para ti chiquita Vamos, huella Orgadición payasos de la cuarenta y dos El famoso Vivi Guaypa Desde Parcazo, Puebla y Dicen Salud, 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 para los gatos 28, es Nicolás Y su sonido, palo entero Vamos a bailar Sabroso Grupo Rujuy Fueba Fueba Y dice Sabroso Dicen Con la boca Y dice Todos Unimos salvadores Pocos pero muy locos Siempre tus cercanos Un serio perro Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Y dice No somos El sur Tampoco del orden Es el enlace Y el chapuleto Luz Desde el zapato Del monte Y dice Abrazo Porque adicción Niños Masterpol El famoso Topi De Parcasgo Y su pequeña Princesita Anaí Desde De Parcasgo Y para Diversión De Parcasgo De Parcasgo Y el famoso Vamos, vamos Vamos a bailar Con peñe Y en el primo Guapa Ya va a empezar Cuando salga En las caderas Hay victoria Y a bailar Quinti Y en las caderas Hay victoria Por Y el famoso Y el famoso Tampoco del orden ¡Atención! ¡Payaso! De la cuarta de dos, el famoso ¡Bipi! ¡Huepa! 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 Desde el Patresco, Puebla ¡Saludos! A los gatos, 28 de San Nicolás y su sonido, barrolero ¡Sabroso! ¡Seño de España! ¡Para el Padre de Guini! ¡T Pixel 6! ¡ o su dios mujeres! ¡Instant gospodonos! Música ¡Huepa! 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 ¡El payaso del palio! ¡El famoso! La famosa Vipi Vepa Ya nos acompañan El nanny El chaparrito blu El de San Pablito De Morde Venga el sabor Vaila Goza Y dice ¿Por qué? Con ritmo y sabor Manda mis saludos Con el sabor Y dice Para el sonido Sonido Guadalupe Y a responderse Con sonido Sonido Monerga Y dice Sabroso Vamos a ver Para ti chiquita Organización Más el foco El famoso top Izupiña Princesita Princesita Anaís Y para Princesión Grunas Grunas El famoso O Peque Y dice Vamos a ver ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! Mami, mami, mami. Y dicen... Primos, san pa' darez. Okos prehuelokos. Es el Nelly, es el Uri. Ángel Ringo Chucho. Y la Peñaña, Monche. Y dicen... Si mi sangre fue la tinta, mi dinero, la pizzerón, te escribía lo mucho que te quiero. Para el lujo, de parte de su esposo, de los delfador, al ritmo huepa, huepa, huepa. Por el señor, de la guayetosa, el famoso, pipi, el pequeño gruelo, huepa, huepa, huepa. Y de ser, por el familiar, parrillo, para el topi, de pastozo, por el señor, niños, más de amor. Huepa, huepa, huepa. Cruces, organización, payasos, payasos de la cuarenta y dos, y la famosa, pipi, y el pequeño rubén, siempre con el huepa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues bueno, vamos a toda la banda que ya nos está conectando en el WhatsApp. En cabina, el niño sonidero. Bueno, nosotros seguimos avanzando, huepa, 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 huepa. Sabroso, salve. Venga, el sabor, vamos a la banda. No somos el sur, tampoco. No somos el sur, tampoco, 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 tampoco. Es el neni, el chaparrito plus. Desde San Pablo, el porte. Unbeat, con los colones. Un besito, que esos tiempos son juzgados. Bienvenida. Un besito, que esos tiempos son juzgados. Química, de los colones, los romanos son juzgados. Un besito, que esos tiempos son juzgados. Un besito, y múmeros son juzgados. Química, de los clímpos son juzgados. El tope, y su pequeña, linchecita, Anaí, y dice La cumbia de Whitney Cede, sin mi sangre, coratita, y mi teto, lapicero Te sirvía, lo mucho que te quiero, para el luz Se parte, de su esposo, de su salvador Y dice, dale, viene el ritmo, huepa, huepa Niño en nuestro amor, el famoso toki Todos, vimos salvadores Pongan muy locos Ese Darcy, Leo Ese Uri, Ale Chuko, Chucho Y la pequeña, Montse, Sabrezo Vamos, voy a Y dice ¡Vale! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Niños Masterboy! ¡Huepa! ¡En topis! Y su pequeña princesita ¡Anaí! Y mi sangre Por la tinta Y mis dedos Por tu poquita de suave ¡Tapicero! Por el Luz Mi parte del pozo Pedro Salvador Y yo te amo porque quiero ¡Organición! Parque es de la 42 La famosa Y el pequeño Nube ¡Vamos! 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 Como fales de la escuela, con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso, pues te haces el rogar Eres tu pequeña Wendy, tus ojos son de lucero Chiquitita, yo me muero por tu boquita besar Cumbia, cumbia Y dice, abuso, se va Dice, de San Pablo, venimos a la Arcona Llegamos, con el niño sonido, ya no lo importamos El Chaparrito Plus, el Nani Para mi pariente, el perrón, siempre con sonido monarca Bueno, pues nosotros nos seguimos avanzando con un zinc en Arcona Puebla FANTASMA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y contemplando las olas En mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenían La luna y el mar Y vamos a avanzar un éxito total Algo de mis compañeros Estrellas azules Se llama y se titula Habla, habla, habla corazón Dedicado a todos los enamorados Hoy Un éxito De Estrellas azules Y sonidos Habla, habla corazón Dice Saludos Para el Winning Saludos Para el Winning Para el Winning Saludos En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento No lo puedo olvidar Y dice Un saludo especial Para Elia Iglesia Primero del Carmen De la Trece Un saludo especial Para el Winning A todas Todos los niños Más de los Siempre con el corazón El doble Y dice Habla, habla corazón Así se llama Y yo Escucho su voz Vamos allá Todos los Primos Torvaldones Porque por el loco Es el Derey Yo huy Al escugo Chucho Y la pequeña Once Para El famoso Winning Y Gloria Vamos allá Por el yo Payasos Me recuerdo La famosa Vivi No hay nada que hacer El pequeño No ven Que tú y yo Tengo un poco que ver Pero al final Habla, mi corazón Dice Dolor Oye Dolor Chico 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 Habla, corazón El famoso El famoso Sucede En fin Ayúdame A todas Seguro Ayúdame Oigo La famosa La famosa Once Siempre con el niño En su vida Y dice Y yo Escucho Su voz Vamos allá Todos los Parque deición Niños Niños Mante Boy El famoso Copi E indiscente Para mis amores Chico Nati Habla, corazón Y para ti El famoso Chaparrito Blue Habla, corazón Hoy en su Compañe A todas Habla mi corazón Oigo Cosas Bonitas Y presto Atención Habla, corazón Y dice Y yo Escucho Su voz Vamos allá Vamos allá Y dice En realidad Yo dudo Tanto Toda la familia Salva a todos Es que Voy a No Voy a Y dice Y me siento Fatal Pero yo Te quiero Bien o Más Próximamente Seis de agosto Su poquito Su poquito Su poquito Su poquito Habla, corazón Ahí estaremos En Zapadito Hermarte Vaya Salta Bonitas Y todos Chicas De la Verena Habla, corazón Y yo Escucho Su voz Y dice Vamos allá Estrellas Sonido Dolor Y yo Paño Sus amigues El famoso Españar Y se Con la Pudadilla A veces Pienso Que no hay Nada Que hacer Que se escuche De maravilla Dolor Cucoprimos Salvatores Cucopro Un loco Siempre Tus Sacatos Un Señor Perrón Dice Que te Quiere Hoy En la Final El Niño Sonidero Habla, corazón Hoy Quiero Saber Para Luis Y su esposa Celeste Para su hija Montserrat Y dice Saludos Para ella Igrecia Barrio De La Terce Tienes Háblame Cora Mamas Venga Sol Colabore Poder Nuestro 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 Sonido Celeste Leder Sonido Sonido Que para todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Vamos a soñar Y yo escucho su voz Ahí está Para el famoso Sonido de la banda Bueno, pues nosotros seguimos avanzando Hoy creo que sí En la buena pobla Ahí está Para el famoso Winnie Y su novia La Gloria Para la pequeña voz Siempre con el niño sonido La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos Eterno amor me juraba Y contemplando las olas En mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Bueno, pues nosotros seguimos avanzando Hoy sí En la zona de la pobla Y vamos a bailar Se llama Isabel Tula Ella es una chica Una cumbia ecuatoriana Dice Hueva, hueva El destino hueva Audición Va a ser boy El famoso Copi Te Te partezco Y la pequeña Pinchacita Anaís Amor con guagua Y dice Así se llama Por qué corpito Y sabor Mándame Y saludos Por un desastrador Dice San sonido Juan de Lupe Está reportando Con sonido Pinchacita Y dice Vamos a bailar Para el famoso Winnie Y sus 100 mujeres Un desastrador Un desastrador Un desastrador Sonido Pinchacita ¡Vamos allá, una cumbia ecuatoriana! 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 ¡Vamos allá! Regálame esta noche, regálame esta noche Regálame tu vida, un color azul El color del mar me acompañará, blanco llevará Rufo quedará Rufo quedará, rufo quedará, un color azul El color del mar me acompañará, blanco llevará Bueno, pues nosotros seguimos avanzando Hoy, dos, tres en Arrajona Popla Última, dos, tres y nosotros, ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuuh! ¡Se llama y se quituna! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Uuuuuh! ¡Para México y el mundo! ¡Un saludo, conversador! ¡Aidustán, parecidas! Cristian, Barrio de Carmen, de Catece, hoy lo que estás, cuando basta, rubo el trabajo, tan limpio y fresca por la mañana, me gustas, porque, por ritmo, mi sabor, mándame, mis saludos, mi compresador, de esta tarde, para el sonido, Guadalupe, reportándose, con sonido, yo solo espero de tu respuesta, para invitarte a bailar la judía, y dice, se llama, me gusta, para María, la princesita, de la cumbia, sí señor, el master boy, huepa, 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 de topi de sepa Gasto y su pequeña princesita, Anaí. Ahí está, ahora vamos a Montes, los socios de la cuna, siempre conmigo En Camila, el niño solidero Que se escuchen de maravilla, maravilla, primos salvadores, ya nos acompaña Hola familia, salvador, monarca, y dicete Me gustas cuando pasas rumbo a Montes, mi maravilla, 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 primos salvadores, ya nos acompaña Con tus figuras, me gustas Cuando te hablo y tú contestas haciendo muecas Con tus sonrisas, me gustas Último tema, y nos vamos Para invitarte a bailar la cumbia Dice, miro más cargol, monos El peco de hueca El top de semana Dice, miro más cargol, monos Y su pequeña, mi princesita Anaí Para María La princesita Y la cumbia Sí, señor Un saludo para los procesadores Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Venga el procesador Para los Elian y Cristian Mario de Carmen En las 13 Me duele con quien En Camila El niño solidero Nos vamos Nos vamos Vamos, vamos, vamos Amigos nuestros Nos vemos El próximo jueves Adiós 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 Adiós